¡Hombre! Palabras mayores. ¿Cómo estás, amigo? Fran Simón, a ver, en primer lugar, dame tu impresión, tu análisis, y luego hablamos de economía y de tu exclusiva que tiene Supermundial. Pero háblame por favor, primero, del análisis de las elecciones. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa al final, pero desde luego batacazo brutal de la izquierda, en líneas generales. Eso va a cambiar el panorama político nacional, seguro. Éxito rotundo del Partido Popular, que yo creo que va a necesitar a Vox y que se tienen que poner de acuerdo para gobernar. Pero, desde luego, yo creo que va a marcar un antes y un después esto en la política nacional y si los resultados son, tal y como parece por los datos que tenemos, creo que incluso el Partido Socialista debería de pensar en anticipar elecciones. De verdad. Bueno, sí, desde luego, anticipar elecciones, vamos, eso va a ser imposible, los milagros no existen a día de hoy, prácticamente, no hay milagros y, desde luego, eso que convoquen elecciones nacionales sería un milagro. En cualquier caso, de confirmarse esos 33 escaños del PSOE, lo que estábamos dando antes aquí en la mesa, que es lo que sacó Susana Díaz, tampoco estaría tan mal, eh, Frank. Es decir, que Juan Espadas saque 33 escaños, lo mismo que sacó Susana Díaz, vamos, es decir, es para descorchar champán, eh. Bueno, yo lo que creo es que al final el PSOE ha perdido definitivamente su feudo histórico. Sí, exacto, claro. Si ellos descorchan el champán por perder, es muy socialista esto, no hay, no hay, pero que hayan conseguido lo mismo que la gran lideresa del Partido Socialista andaluz, bueno, pues eso dice mucho de lo que vamos a ver en política nacional y en política de Andalucía. Es una pena que, y yo no entiendo que con lo que ha caído y con los casos de corrupción tan graves y tan brutales que ha tenido el PSOE mantenga esos 33 escaños. Yo creo que hay que esperar, de otras maneras hay que esperar a ver qué pasa al final. En cualquier caso, no es una buena, para mí, no es una buena un partido de gobierno como es el PSOE lo que tiene que hacer es gobernar, esto es perder y si le gusta perder pues en fin, pues que tome nota, que tome buena nota el Partido Socialista. Desde luego, en términos absolutos es un batacazo estrepitoso del Partido Socialista, pero en términos comparativos yo por Juan Espadas no daba ni un duro, sinceramente, y creo que él mismo tampoco daba un duro por sí mismo en las cosas como son. Entonces, si saca, es verdad, entonces, si saca, pues efectivamente los mismos resultados que usan a Díaz, en términos relativos, digamos, pues es un buen resultado en términos absolutos un faracaso estrepitoso del PSOE estando en lo que era su feudo, ¿no? Tenemos el dato final de participación, se ha quedado a dos puntos del 2018, 54,5, en 2018 56,5. Después, en todas las provincias, en todas las provincias andaluzas, ha ganado el PP. No hay ni una sola en la que haya ganado otro partido. Mapa completamente en azul. Exactamente, no hay diferencia. Y según el escrutinio que estamos, como ven, al 35%, estamos a dos escaños de la mayoría absoluta. Aquí la pregunta, querido Simón, es, ¿habrá pacto con PSOE para que se abstenga y deje a Juanma Moreno gobernar sin Vox o lo hará con Macarena Olona? Yo creo que, y según por información que me han dado gente del Partido Popular, si eso ocurre, el Partido Popular se habrá pegado un tiro en el pie para las elecciones generales. Porque el votante del Partido Popular no es un votante que quiera ganar porque el PSOE le deje o pacte con él. El votante del Partido Popular es un votante, es su principal enemigo, exacto. Entonces, claro, que tú ganes porque tu principal enemigo te deje ganar, creo que no es un buen mensaje al electoral. Esto, Frank, es lo que decíamos antes, coges el programa electoral de PP, coges el programa electoral del PSOE, coges el programa electoral de Vox y nos daremos cuenta que el aliado natural del PP se ama Vox, las cosas como son, les guste más o les guste menos. El aliado natural, es decir, el partido cuyo programa electoral más se parece al del PP no es el PSOE, es Vox. Es Vox y yo creo que, de verdad, hay que quitarse los complejos. Que pacte la derecha española no tiene por qué haber ningún problema. Ahora, no vamos a entrar en el discurso de la izquierda, de los fascistas y no sé qué. No, no, mire usted, yo creo que ni Vox ni el PP se tienen que avergonzar de nada. Los que se tienen que avergonzar son los que han robado durante años en Andalucía. Esos son los que se tienen que avergonzar. Y lo que tenemos que pedirle, tanto a PP como a Vox, es que tengan una gestión ejemplar y que cambia radicalmente o que mejore lo que se estaba haciendo hasta ahora. No hay más. Es que eso es lo que tenemos que pedir. A ver, Frank. Y por cierto, si me permitís una cosa, hoy hace 35 años del atentado de Hipercor. Que no se nos olvide que los socialistas son los que están gobernando con el apoyo de esos que ponían bombas Hipercor. Que no se nos olvide ninguno, por favor. Frank, antes de despedirnos me decías antes por WhatsApp que casi, casi, casi tenías el Watergate. Cuéntame esa exclusiva, ese Watergate que tú tienes. Bueno, lo que tengo es una información que me pasan del Banco Central Europeo donde me dicen que la semana que viene van a anunciar que intervienen a España. Pero eso ya está anunciado de hoy. Lo publicó Libre Mercado, Frank. No, eso es lo que está anunciado. Lo publicó, dijo rescate. Está hablando de rescate. Eso es lo que comentamos antes, Albert, tú y yo. Lo que ha publicado Libre Mercado es que hay una, en fin, un escrito dentro del Banco Central donde se dice que en teoría en teoría se tiene que bueno, cambiar el nombre a la palabra rescate a los países como Italia, sobre todo Italia y España. Pero el hecho es que nos van a rescatar la semana que viene y lo van a llamar no rescate, pero están buscando la fórmula, pero nos van a rescatar. Bueno, en cualquier caso hay que ampliarlo en próximas horas en próximas entregas entregas lo que os estoy diciendo lo que os estoy diciendo es de tal gravedad de tal gravedad que ya veréis cómo lo vamos a pagar. O sea, yo creo que no sois conscientes de lo que estoy diciendo ahora mismo. O sea, lo que estoy diciendo ahora mismo es que se acabó el despilfarro, que se acabó las subidas de sueldos en los gestos públicos y que se van a ver muchas cosas. Albert. Perdón. Yo, Hugo, te digo la gravedad de lo que estoy diciendo. Sí, creo. Cuando la crisis anterior, ojalá los hombres de negro hubieran venido a España porque hubiesen hecho una limpieza muy necesaria en deudas de este país. O sea, que a lo mejor no es tan malo. Fran Simón, economista, un placer como siempre. Abrazo grande.